La gestora social del Departamento de Arauca hizo el lanzamiento de la programación del Mes de la Mujer. Las actividades se enfocarán más en el tema de salud en los siete municipios para todas las mujeres. La gestora del Departamento de Arauca, Raquel Parales, dio a conocer las actividades que se realizarán durante el Mes de la Mujer. Es así que se dedicará más al sector salud en los siete municipios del Departamento de Arauca. Entonces, queremos contarles que desde la Administración Departamental, Construyendo Futuro, organizamos la Semana Departamental de la Mujer, con jornadas de salud en los municipios de Arauquita, también en Arauca, donde el apoyo de la gestora social ha sido incondicional, donde el componente de la política social que creó en el 2015 en el gobierno de Facundo Castillo también, estamos apoyando esta ley que se creó en el 2015. Iniciamos estas tres localidades y en los meses siguientes vamos a seguir con los siguientes municipios como el Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Cravo Norte, ya que está nuestro programa el 2020, que durante el transcurso del año estaremos desarrollando en todos estos municipios. El lema de la Mujer y el mes estará liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, Raquel Parales. Hoy queremos presentarle Soy Mujer y el compromiso es conmigo. Es nuestro lema para el mes de la mujer y para el año de la mujer, porque nosotros siempre tenemos que estar enaltecidas y siempre estar a la vanguardia. Entonces, el lema de la mujer estará liderada por mí como gestora social del Departamento de Arauca, por la ESE Moreno y Clavijo, por la Unidad de Salud, por la Secretaría de Desarrollo Social, que adelantará en las jornadas de salud, vamos a hacer tomas de citologías, mamografías, optometría y la vinculación de las mujeres en los programas de planificación familiar, porque yo quise ser siempre, yo siempre me he vinculado a festejar en la salud, porque yo sé que mejorando la calidad de vida de una persona, por ejemplo, de una mujer, de una madre, de una hija, de una amiga, vamos a mejorar no solamente la calidad de vida de ellas, sino también el núcleo a su alrededor, todo el núcleo familiar. A partir del 6 de marzo, la gestora social iniciará con sus campañas en el municipio de Arauquita. Entonces, queremos contarles que el 6 de marzo vamos a estar con la gestora social de Arauquita, Andrea Trujillo, para adelantar la jornada en el Parque Central, vamos a estar de 9 a 1 de la tarde en el Parque Central, donde vamos a atender los que le acabé de decir, citologías, mamografías, optometría y también vamos a vincular a las mujeres a que aprendan sobre planificación familiar. El 9 de marzo también estaremos en el municipio de Tame, en el parque principal también, acompañados también de la gestora social, porque siempre queremos trabajar, y gracias a Dios, entre las gestoras ha habido una empatía, un vínculo, que queremos trabajar todos por el departamento de Arauca. Todos estamos en lo mismo, queremos mejorar muchas cosas, queremos cambiarle la cara a lo que ya se venía haciendo, a lo que se estaba haciendo, queremos apoyar sobre todo a nosotros, a los araucanos. Por último, aseguró que el departamento de Arauca atraviesa muchas necesidades, pero hay que sacarla adelante. Es un momento muy difícil que estamos atravesando el departamento de Arauca, tanto por muchas transiciones como son los venezolanos, la falta de empleo, la falta de vivienda, los robos, la falta, la inseguridad, pero queremos aportar un granito de arena. Yo sé que no vamos a cubrir todo, no vamos a mejorar todo, pero estamos empezando. Y empezar a trabajar es empezar y vamos a empezar a mejorar las cosas. Yo sé que de la mano de ustedes, de todos, de la comunidad, vamos a mejorar eso. Y las gestoras, todas las siete, estamos al mismo tono, estamos todas unidas, estamos todas para mejorar la calidad de vida. Por último, aseguró que el departamento de Arauca atraviesa muchas necesidades, pero hay que sacarla adelante.